Buenas noches, en nuestro recorrido de vigilancia un ciudadano sobre Malecón y la calle Libertad nos aborda quien refiere minutos antes le robaron su motocicleta con violencia a unos sujetos a bordo de otras motos el cual a través de la aplicación de su GPS nos arroja la ubicación dos cuadras del punto donde lo abordamos se le presta el apoyo para la búsqueda y localización de su moto minutos después a las afueras de un pórtico avistamos a un sujeto intentando ingresar la moto antes mencionada robada el cual inmediatamente se asegura en el interior del domicilio ya teniendo el pórtico principal abierto se logra avistar tres motos más se solicita a través del C5 el estatus de las placas de circulación el cual arrojan reporte de robo las tres motos con violencia siendo cuatro motos aseguradas con violencia con reporte y un presunto imputado el cual se pondrá a disposición de la Fiscalía del Estado fijaos la Fiscalía del Estado